¿Cuánto cuesta a tasa de tu mundo? 30 reais ¿Estás vendiendo mucho? Vendo mucho Lo que más compras son los argentinos, los Estados Unidos Compra mucho también Justo lo que estábamos buscando, la camiseta de Messi ¿Cuánto cuesta la camiseta de mejor jugador del mundo acá en Copacabana? 50 reales, en realidad, según la cara ¿Para los argentinos el mismo precio? Es mucho Para Argentina un poquito menos, hacemos ahí un precio ¿Cuál es la camiseta que más sale? Argentina Y la de la que gane ¿Hay diferentes precios para las otras camisetas de otras selecciones o no? No, 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 todo igual ¿Cuánto puede llegar a ganar en un buen día de trabajo acá en la playa? Laborándolo todo el día 200 reales Limpios, 300, como mucho Como mucho, sí ¿Cuál es el hincha más ratón? El que no viene, no compra ni una camiseta Brasil ¿Brasileño? Brasil, Brasil mismo ¿Cuál es el producto que se está llevando el turista que viene a ver el mundial? Todas las pulseras de Brasil, del mundial Esas son las que más estoy vendiendo Y de los países que ya están acabando ¿Cuánto cuesta una pulsera de Brasil? 5 reales ¿De todas las selecciones es lo mismo? La mayoría es el mismo precio La brasilera gusta, me gusta de los brincos de pluma ¿Quién es el que más compra? ¿El brasileño o hay de otras nacionalidades, gente de otras nacionalidades? El brasilero compra, mucho Y también extranjero, están llevándose recuerdos, lembranzas de aquí Y la de Colombia, la de Colombia ¿Cuánto cuesta hoy la camiseta de Colombia en las calles de Río de Jaranero? 60 reales Pero ayer costaba 40, ¿qué pasó con el triunfo sobre Uruguay? El triunfo ha subido todo Y si pasamos a cuartos Va a subir más ¿Viniste a vender camisetas, a hacer unos mangos o a ver el mundial? A ver el mundial, a todo ¿Y te lo costeas con esto? Sí, correcto Se venden, sí señor Se ha estado vendiendo mucho ¿Qué es esto que estás vendiendo? Porta lata ¿Camisetas para las latas, digamos? Sí ¿Todas tienen el nombre de un jugador? No, son Argentina y Brasil ¿Cuánto cuesta una remera para lata? 10 reales ¿Cuál es la remera para lata que más estás llevando? Aquí estamos vendiendo Sí Brasil, Estados Unidos y México Argentina Argentina es la más vendida, ¿no? No, Brasil No todo es merchandising en la Copa del Mundo ¿También se pinta la cara de la gente? Totalmente Es, forma parte del mundial también Tener la carita pintada Se animan y se pintan Depende del país también Se animan más o menos ¿Los hinchas de qué país son los que más vienen a pintarse? Estados Unidos ¿Estados Unidos? Aman su bandera y quieren tenerla pintada en toda la cara ¿Los argentinos? No, mucho ¿Y cuánto cuesta pintarse una bandera o son los ojos que pintan? Te puedo hacer bandera, corazones, mitad de cara, la cara entera Mariposas, así con más diseño Depende del modelo Es el precio Yo eso no me lo puedo hacer Esa mariposa no me lo puedo hacer Pero una banderita, ¿cuánto me cuesta? Y a vos te la puedo dejar en 5 Ok, dale 5 reales Dale Y bueno, todo sea por la selección argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!